Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y es lo mismo. Y me lo sentí leyeron por la noche. A mí los libros de fantasía y de miedo me gusta leerlos por la noche antes de irme a dormir. No me gusta leerlos por la mañana. Parece que no me miro en el ambiente. No sé. Bueno, ya os he cansado un poco y en este vídeo va a ser un poco horto. Pues si os gustan mis lecturas, terminaré en marzo, sobre el mes de marzo. Terminaré marzo o abril. A ver si para mediados de abril ya los he terminado. Me lo estoy registrando en un cuaderno de registro de lecturas. Me he hecho con un cuaderno normal y me estoy registrando los libros que me estoy empezando a leer. La fecha que me lo estoy empezando a leer. Y cuando termine, le pondré la fecha terminada de leerlo. Dejadme en los comentarios si vosotros sois de leeros un libro solo o también os leéis varios libros a la vez. Dejadmelo en los comentarios. Yo sé que un libro solo me resulta un poco aburrido. Pues nada amigos, voy a haceros un marrillo de la instantería. Para que veáis como a edad de guapa. Ahora cuando quiero que se baje el trípode, no se baja. La madre le cae al trípode. Bueno, pues mirad. No, que lo le digo que ahora... Ahora ya baja el... Ahora no baja. Bueno. Bueno, pues encima queda. Ahí abajo he puesto unas anastas que también quedan guapas. Con cositas. ¿Qué os ha gustado? Por el que ya hemos tenido de móvil mi vídeo. Suscribiros a mi canal. Activa la campanita y darme muchos like. Like, like. Y a pasar un buen domingo con la edad de domingo. Adiós, amores.